Le tenemos en línea al fiscal Omar Segovia. Buen trabajo, autor. Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, Mabel. A las órdenes. Bueno, cinco personas detenidas en el operativo Scanner. Efectivamente, son cinco personas que les habíamos individualizado a través del circuito cerrado del aeropuerto, quienes habían operado a los efectos de que una pasajera de vuelo con destino a Madrid pudiese pasar en su maleta de mano 10 kilos de cocaína. Hicimos este operativo hoy a tempranas horas y ya le tenemos las cinco personas detenidas. Todos funcionarios del aeropuerto, de la DINAC. Toditos eran funcionarios del aeropuerto. O sea, no están involucrados nadie de aduanas o de otros organismos que están en el aeropuerto. Toditos funcionarios del ADINAC. Así mismo, así mismo, Mabel. ¿Y cuál es? O sea, ¿cómo recayeron las miradas sobre ellos, doctor? Bueno, y por las llamatías, actuaciones que se dieron, o sea, que analizamos posteriormente. El 11 de octubre, cuando se le aprendió a Eliana Cardoso con 10 kilos de cocaína en su maleta de mano, ya fue lo llamatío. Porque normalmente la cocaína o las maletas que van en bodega se contaminan. Pero este ahí le llevaba en su boleta de mano, o sea, que iba a ingresar ahí arriba con los demás pasajeros en el vuelo que iba a tomar. Bueno, a nosotros en un primer momento nos habían manifestado que el escáner, o sea, los funcionarios del escáner habían advertido el, vamos a decir, lo llamativo que se verificaba o se visualizaba en la maleta de mano. Pero posteriormente nos dimos cuenta que había sido todos los operarios de ese escáner, inclusive el gerente, habían permitido, a pesar de haber ellos advertido, ya había visualizado que la maleta ya contenía sustancias porque el escáner de aeropuerto tiene un software y ya te marca directamente en círculos rojos cuando una maleta aparentemente está contaminada con estupefacientes. Sin embargo, ellos no alertaron, no habilitaron el protocolo respectivo e inclusive hicieron otras alteraciones que me reservo porque ahora le damos la oportunidad de ellos de declarar acá en la fiscalía, pero hicieron otras alteraciones que son totalmente irregulares y hoy le vamos a aprender muy temprano al principal, vamos a decirle, de este grupo, el señor Arrúa, que también allanamos su domicilio y incautamos más de 200 millones de guaraníes ya en billetes de guaraníes, valga la redundancia y en dólares. Me muero, me muero, doctor. En estos momentos en que estamos asistiendo a la revelación de que Marcet tocó el corazón y la médula de Interpol, tenemos la confirmación de que el narcotráfico tocó el corazón de la DINAC porque el gerente de los escáneres es el fucking amo de la detección de tráfico de drogas a través de nuestro aeropuerto, el mismísimo gerente involucrado o supuestamente involucrado. El dinero, estos 200 millones de guaraníes que encontraron en guaraníes, en dólares, en todo, ¿en la casa de quién? De Arrúa, del gerente. Barbaridad. ¿Y dónde tenía escondido el dinero, doctor? En su domicilio, en un ropero. En un mueble. Tenía en su domicilio. En su domicilio, en un mueble. Ahí adentro tenía la plata. En una mochila, sí. Y, digamos, ¿hubo resistencia al allanamiento? ¿Vive solo? ¿Tiene familia? Tiene familia. Está trabajado con otra persona. Él está separado de su primer matrimonio y con dos hijos. Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pablo Guerrero le saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Estamos hablando, entonces, de Ramón Isacio Arrúa Fernández. Así es, sí. Y otras personas también fueron detenidas. Acá tenemos los datos. Basilio Rodríguez, María Coronel Lechávez, Luis Alberto Servian, Pamela Pérez e Ingrid Cubilla. No, esas son las fiscalas. La última dos son las fiscalas. Ah, las fiscalas. Intervinientes. Que coayuaran, sí, exactamente. Perfecto. Entonces, los demás son los detenidos. Luis Servian, Marta Coronel Lechávez, Basilio Rodríguez Eter, y el señor Arrúa, como estabas mencionando. ¿Billetes en guaraníes y, a ver, dólares americanos, pesos argentinos? Dólares americanos, yuan, pesos colombianos y también argentinos. Barbaridad. O sea, que el que pasaba por ahí dejaba la yudomí. Pregunto algo, doctor. Este modus operandi significa, ustedes detectaron que hay más de un modus operandi. ¿En qué sentido? ¿Me voy yo con la maleta ya cargada con la cocaína? ¿Entro? ¿Ellos se hacen los que no ven nada? ¿O contaminan ahí mismo en el aeropuerto? No. En este caso, conforme a los datos extraídos del escáner y de los circuitos cerrados, la maleta con la que llegó al aeropuerto Eliana Cardoso, hoy ya imputada y con prisión preventiva, ya estaba contaminada. A ella le recibe el funcionario Servian. Al momento de bajar, el país le recibe ahí enfrente Servian y le entrega un documento. Luego ella se sienta, lee ese documento y luego se va a hacer el check-in. Luego del check-in pasa, ella le está esperando en la zona de embarque Arrua. Arrua le lleva a la zona de radio. Él mismo manipula la maleta de mano, él mismo introduce la maleta de mano en el escáner. Ahí está Marta, la otra funcionaria y otro funcionario, en este caso el señor Basilio. Ya visualizaron que el escáner ya saltó o algo ya matió en dicho aparato. Y en vez de alertar o dar el protocolo correspondiente que es justamente avisar a la agenda nacional a los efectos de que realicen la apertura y verificación, ellos agarran Arrua la maleta e ingresan dentro de una habitación dentro de ese mismo recinto y luego le sigue el señor Basilio. Luego ellos le llaman a la otra procesada, a la señora Eliana Cardoso, e ingresan a esa habitación. La dimosante, esa habitación no tiene circuito cerrado, no sabemos qué es lo que ellos hicieron ahí, por lo que sí que después sale Eliana tranquilamente con su maleta y se va a la zona de migraciones, hace sellar su pasaporte y luego ya ingresa a la zona de las puertas de embarque. ¿Qué pasó? Eliana se confunde como ahora creo que cambió el tema del aeropuerto, están los Dutipri, no se visualizan las puertas, entonces ella dudaba dónde ingresar y ahí se acerca hacia un funcionario nacional que estaba teniendo aportado ahí y él así de manera aleatoria revisa su maleta de mambo y encuentra los 10 panes de cocaína. Eso es en resumen lo que nosotros pudimos detectar por el escáner de la madre. Bárbaro y autor. Uno, no sé, digo, hay algo que se está salvando del tema de narcotráfico en Paraguay porque está tocando la médula de nuestro funcionamiento. No es que están con los ordenanzas, no es que están con el que empuja el carrito, con el que reparte la encomienda, no, están tocando el corazón del sistema. En un mismo día, enterarnos de la revelación de que tocaron el corazón de Interpol, ahora estamos hablando de tocaron el corazón del escaneo de seguridad de nuestro principal aeropuerto. ¿Ustedes estaban ya ahí en el aeropuerto cuando estaban haciendo este procedimiento? Esto que vemos en las imágenes, ¿fue un procedimiento ocurrido cuándo? ¿Cuál imagen? Yo no puedo saber, Mabel. La imagen es donde se observa la maleta con los panes. Sí. No, eso sí nos reatamos presente, Mabel. ¿Ustedes ya estaban ahí? La asistente y el fiscal. Y ya estábamos presentes. Yo no sé, no puedo creer. Entonces, ¿ustedes ya venían haciendo todo este seguimiento? ¿Hasta mañana fueron encima de los cinco? ¿Los cinco están detenidos en este momento? Sí, así es, Mabel. Felicidades, fiscal. Fuerza, señor, con el caso. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Fiscal Omar Segovia, señor.